Mi nombre es José Luis Soto, soy del municipio de Landazuri, pero ya llevo acá 15 años en Cimitarra. Soy mototaxista, ese es el gran trabajo en el que yo me desarrollo con esta hermosa máquina, por la cual me siento muy contento con ella. Cuando llegó esta hermosa máquina acá a Cimitarra, el anhelo mío era llegar a comprar una de estas. Me acerqué al concesionario, pregunté el financiamiento, fue un financiamiento muy excelente, me la dieron con facilidad de pago, no fue mucha la cantidad de dinero que me tocó dar para adquirirla, fue exitosamente, el primer día que fui ese mismo día me la entregaron y aquí la tengo, vean, aquí está esta máquina, muy buena, la he llevado Carmen de Chucurí, Barranca, Puerto Oyacá, Puerto Triunfo, Adorada, aquí las trochas de Cimitarra, como pueden ver, son así, la gran mayoría han destapado, Río Blanco, Chuntarales, Santa Rosa, la India, bueno, diferentes partes y veredas, donde la moto responde muy bien, por lo económica, porque es una moto 150 y cumple con lo que yo necesito, que es comodidad, no es tan cara, no es tan difícil de obtenerla, hay un buen financiamiento por parte del almacén, quien más que nadie para yo decirle que es una excelente máquina, la recomiendo totalmente. ¡Gracias!